FABÍAN MECINA En función de que todavía no hay una normativa que regule el funcionamiento de los centros residenciales y demás. Esto, digamos, es un tema que ha sido bastante arduo, donde hemos estado acompañados por todo el arco político marplatense, distintos senadores, o sea, nombrarlo a todos sería... Por ahí me olvido de alguien, pero digo, ha sido una... para mí una política importante que todo el arco de los legisladores, del Ejecutivo Municipal y demás, se pusiera, digamos, detrás de este proyecto. Y quien de alguna manera finalizó esta gestión fue Maxi Abad, que tuvo, digamos, el último... en los últimos días, digamos, de gestión que se cristalizó en esto. La posibilidad de empezar ya a trabajar en el paraje de San Francisco, ¿no? Bueno, el otro tema por preguntarte en principio, ¿tiene que ver con aquella pasada huelga de hambre que finalizó con un acuerdo? ¿Se está normalizando la situación? Sí, en principio se cumplió lo pactado, que fue estos noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, que fueron estos cinco meses que se habló con el subsecretario doctor Hernán Forlí. Y ahora la última reunión que tuvimos con gente de su equipo planteó que, bueno, se iba a ir regularizando en la medida que vayan ajustando algunas cuestiones administrativas. Porque lo loco, Daniel, de todo esto es que el dinero dicen que está, y esto no es el primer funcionario que me lo dice. Pitar, que también, que fue el que estuvo en la gestión anterior, que renunció. Pero sí, los dos coincidían que hay un gran mecanismo burocrático que evidentemente trasciende lo concreto y lo operativo y la emergencia que necesita este tipo de casos. Así que esperemos que sí, que esto vaya saliendo adelante, ¿no? Fabián, yo estoy convencido, ojalá me equivoque, pero que la droga sigue avanzando en todos los rincones de la Argentina, Mar del Plata no es la excepción, lamentablemente. Y la pregunta es, ¿qué hay que hacer desde los distintos sectores para que esto no ocurra, para frenarla y para combatirla como corresponde, si no es que se está haciendo? Sí, yo te comentaba, tal vez recién fuera del aire, esto de cuál es el enfoque que Posaer Inti plantea, ¿no? Esto de la cuestión biopsico-social. Nosotros creemos que el tema de las adicciones trasciende el consumo de sustancia en sí mismo, ¿no? O sea, esto está aparejado de toda una cuestión estructural relacionada a la educación, relacionada a la salud, a las características de familias que se vienen ensamblando en los últimos 20 años. O sea, que no es un tema tan simple de resolver, si focalizando o en el narcotráfico, que seguramente hay que hacerlo, no quiero decir que... No, 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 claramente. Si no digo que me parece que el tema aparece como la punta del labor y en definitiva hay que profundizar y empezar a articular y fortalecer políticas que tienen que ver con otras cosas. O sea, volvemos a repetir, el tema de la salud, la pobreza estructural, el trabajo, la desocupación, o sea, es una sumatoria de conflictos que me parece que no se van a resolver ni en uno, ni en dos, ni en tres años. Yo creo que en sí hay que empezar a arrancar por algunas cuestiones, digo, hay cuestiones que son urgentes, básicas, que tienen que ver con aquellos que hoy están en una situación crítica, que están consumiendo, que están en riesgo, que están en riesgo en su propia salud y por ende muchas veces la salud del contexto familiar y social. Entonces a esa persona hay que darle una pronta respuesta. Y ahí es donde me parece que hay que fortalecer, por ejemplo, la secretaría o subsecretaría, mejor dicho, de adicciones, que como yo le decía a Hernán Forlí, que no era una crítica o una huelga de hambre o una protesta a esta gestión, sino que estábamos hablando desde el 2001 para adelante, donde la secretaría de adicciones pierde el rango de secretaría y pasa a ser subsecretaría, desde ahí para acá nunca volvió a ser lo que era, nunca se le prestaba atención, siempre fue el vagón de cola del Ministerio de Salud, porque estar dentro de la estructura del Ministerio de Salud implica estar por encima de un montón de cosas que por ahí son más urgentes, entre comillas, porque me parece que este es el primer paso, digo, fortalecer... ¿Es una problemática? Cuando escudriñás en los casos particulares, me imagino que te das cuenta que la raíz es más profunda y se abre en abanico, ¿no? El consumo de sustancia aparece tal vez en un quinto o sexto lugar como problemática en sí misma. Lo que aparece es todo lo que hablábamos, una familia que muchas veces es segunda o tercera generación de consumo. Estoy hablando básicamente de la población que nosotros, de los 160 pacientes que atendemos o usuarios, el 80% tiene este perfil. Es que sí, claro. O sea, aquel chico o chica que en definitiva su situación de vulnerabilidad social es muy frágil, ha sido, vuelvo a repetir, todas las situaciones de educación, de salud, de vivienda, de trabajo. O sea, el emergente de ese tipo de situación hace que entre tantas otras cosas, y yo siempre repito lo mismo, ¿no? Nuestro enfoque bio-psicosocial es uno de los tantos enfoques. Cuando uno escucha al cura Pepe seguramente propone otra visión. Al doctor Manes propone otra visión. Y todos de alguna manera tenemos razón. Esto complementa a lo multidisciplinario. Totalmente. El tema de la escuela, por ejemplo. ¿Tenés casos de jóvenes, de chicos, de adolescentes, que hayan sido captados en el ámbito anexo a la escuela, por ejemplo? Parte de las acciones que vos decís que habría que hacer, ¿cuánto hace que tal vez no hay campañas de prevención serias? Hace rato. Hace muchísimo, ¿no? Y yo creo que en definitiva queda como muy ligado a la buena voluntad de distintos sectores de lo educativo, ¿no? Alguna trabajadora social o alguna directora de colegio que permite, no permite, que sí, que aparece un caso. Aislado. Claro, pero no se desprende de una política de prevención, de una política pública, sino, vuelvo a repetir, lo que decía, un caso aislado. Entonces, me parece que parte de esta deuda, de situaciones que tienen que ver con lo importante y con lo urgente, es empezar a resolver esto que yo te decía, las cuestiones urgentes relacionadas a aquel que está en una situación de crisis, empezar a articular campañas de prevención que puedan de alguna manera diagnosticar, por un lado, contener y darle herramientas a aquellos chicos que están transitando la escuela primaria, que están transitando en los distintos barrios. Digo, es un trabajo más complejo. Y a los docentes también. Totalmente. La herramienta como para trabajar en la prevención y detectar aquellos casos, porque evidentemente un docente no puede ser especialista en todo, ¿no? Ahí es donde decimos que las instituciones, de alguna manera, se han ido desgregando, se han ido desmoronando en términos de que el docente termina siendo psicólogo, trabajador social, madre, padre, autoridad, atiende un merendero, qué sé yo. Todas estas cuestiones que se han ido deformando en los últimos 20 años y que en definitiva me parece que hay como que barajar de nuevo, poner las cosas en su lugar y empezar como que cada uno a fortalecer el rol que ocupa. Hablábamos de la familia, hablábamos de la educación, de los maestros, de un montón de cuestiones, de los aspectos laborales, de programas de inserción sociolaboral. Me parece que ahí sí empezamos a abrir un abanico que seguramente hay que profundizar, políticas que se vienen haciendo, que se hicieron. Pero yo creo que uno de los grandes dramas de estas situaciones, que creo que pasa en todos los temas, es que no hay continuidad en políticas públicas. ¿Cada maestro con su librito? Sí, y ahí es donde me parece que tenemos que dar un salto de calidad, un salto de grandeza como sociedad y entender que todos podemos hacer algo, que todos podemos aportar, que acá se han roto las redes en términos sociales, educativos, como decíamos, y que hay que reconstruirlo y que si esto no lo hacemos entre todos y entendiendo la política como una herramienta de cambio y entendiendo que las organizaciones tienen que, de alguna manera, construir una ideología, una forma de trabajo, tirar como para un mismo lado, como para que entienda la gente, digamos, qué es lo que nosotros proponemos en definitiva. Por ahí muchas veces, claramente, yo soy la figura por ahí visible de Posada del Inti, pero atrás mío hay un equipo de 64 personas, donde hay psicólogos, médicos, trabajadores sociales, o sea, digo, hay teoría, hay un montón de cuestiones que fundamentan el trabajo de Posada del Inti, pero que básicamente, si no está esto que yo anunciaba, que es el compromiso, que es creer en un cambio, que es sentir que se puede realizar un cambio profundo, que se puede vivir de una manera diferente, realmente, eso es básico, más allá de la profesión que cada uno tenga, ¿se entiende, Daniel? Gracias por venir, Fabián, y me alegro de verte fortalecido. Te agradezco, y sí, creo que terminamos el año, de alguna manera, bien, o por lo menos cumpliendo un sueño que tiene que ver con el paraje funcionando y resolviendo algunas cosas, porque en definitiva, lo positivo que tiene que ver con la institución, de alguna manera, va a poder brindar respuesta a todo esto que estábamos hablando. ¡Gracias!